Muchas gracias. La quinoa, el grano andino de semillas abundantes y menudas, es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los alimentos del futuro. El Perú tiene el orgullo de ser el centro de su origen, de haberla domesticado y cultivado desde hace 5.000 años, y de ofrecerla al mundo junto a la comunidad de naciones productoras de quinoa como una alternativa contra el hambre. Este año también es una oportunidad de reconocimiento y agradecimiento a las familias campesinas, cuyo trabajo ha producido la enorme variedad de quinoa con la que podemos contar hoy. Pero, paradójicamente, la invalorable contribución que estas familias hacen a la seguridad alimentaria de nuestros pueblos no ha sido suficientemente reconocida ni recompensada. La gran mayoría de ellos cultiva la quinoa a partir de los 3.500 metros de altura, en las zonas que concentra la mayor pobreza y extrema pobreza en nuestro país. El gobierno del presidente Ollantumala tiene como prioridad y como eje central de su gobierno a las personas, especialmente a aquellas a las que la postergación llevó a la pobreza. Las nuevas políticas sociales y agrarias están dirigidas a mejorar la calidad de vida prioritariamente de la población altoandina, cuya principal fuente de ingresos es la agricultura. Por ello, también, el 2013 ha denominado el Perú como el Año para la Inversión del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. Este será un año importante para fortalecer el trabajo asociativo de las familias agricultoras, que es la base para conquistar los mercados, acceder a información, a asesorías técnicas y a todas las herramientas y servicios financieros necesarios para ser competitivos. En este sentido, el gobierno del Perú avanza decididamente tierra adentro, acercando el Estado a las familias productoras para lograr en conjunto mejorar sus condiciones de vida, su productividad y competitividad. En los últimos 10 años, nuestras exportaciones han crecido 100 veces. Nuestra quinoa la consumen hoy más de 30 países en el mundo, pero queremos mucho más. Queremos familias productoras reconocidas, queremos familias justamente recompensadas y bien nutridas. No queremos que sean más los rostros de la pobreza, sino los embajadores de un mundo sin hambre. El Año Internacional de la Quinoa, indudablemente, es también una ocasión de buenas noticias cuando el mundo está dando el impulso final para lograr el primer objetivo del milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre. La extraordinaria calidad nutricional de la quinoa la convierte en una alternativa para combatir la desnutrición crónica infantil y el hambre que afecta sobre todo a los más débiles y vulnerables. 870 millones de seres humanos no tienen que comer. Y esto es inaceptable, pero a la vez un desafío en el Año Internacional de la Quinoa. Su alto contenido de nutrientes se presenta como una esperanza para el desarrollo neurológico y el sano crecimiento de nuestros niños y niñas. El consumo de la quinoa, como ustedes saben, contribuye a combatir la desnutrición, la anemia y la obesidad, tres manifestaciones de un mismo problema que es la malnutrición que afecta a nuestras sociedades y le pone un techo al desarrollo integral de nuestros niños. Como país productor de quinoa, queremos compartir este cultivo ancestral con el mundo, de modo tal que sea un producto accesible a todos. Hagamos lo posible para que los superalimentos, como la quinoa, aquellos que pueden librar del flagelo del hambre a la humanidad, no sean tratados ni comercializados con las mismas reglas egoístas y monopolizadoras que a veces rigen el comercio mundial. Frente al inminente riesgo que implica el cambio climático para la seguridad alimentaria, aparece nuevamente la quinoa como alternativa. Su sencillez, su pequeño tamaño, contrasta con su gran capacidad de adaptación, lo que facilita que se cultive en diversos climas y lugares del mundo. Pero la quinoa es uno de estos cultivos algo olvidados a los que se ha dedicado muy poca investigación, poca atención a la calidad de la semilla y escasa asistencia técnica. Quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias en este año. En primer lugar, el establecimiento de un centro internacional de la quinoa y granos andinos. Señores representantes de los países aquí reunidos, esta es una importante ocasión para recordar que el Perú asume el compromiso de llevar a cabo este centro, de impulsarlo para fortalecer la investigación e innovación tecnológica a nivel mundial. Tal como propuso el Perú en el Comité Internacional para la Coordinación del Año Internacional de la Quinoa. En segundo lugar, nuestras acciones se han iniciado ya en el Perú con la conformación de tres comisiones multisectoriales que involucran a entidades públicas y privadas para articular la producción y consumo de la quinoa con la seguridad alimentaria y la lucha contra la desnutrición infantil. El gobierno del presidente Humala ha incluido nuestro grano de oro en los programas sociales alimentarios y en la elaboración de la dieta andina. Esta dieta, compuesta de productos locales y otros granos andinos, será también parte de nuestra contribución al mundo para la seguridad alimentaria y la nutrición. Para mostrar al mundo el rostro de las familias productoras, haremos un recorrido por la ruta del Capacñán, el camino que unía el imperio incaico y sigue uniendo a los pueblos productores de quinoa. Así queremos mostrar sus prácticas, sus costumbres, sus tecnologías, aquella organización que ha permitido preservar la quinoa hasta nuestros días. Invito a los otros países andinos y hermanos que forman parte de la Comisión Internacional por el Año Internacional de la Quinoa a encontrarnos en este esfuerzo de visibilidad y reconocimiento de nuestro gran patrimonio cultural y alimenticio. En este recinto que congrega a muchos hermanos y hermanas procedentes de diversos países, quiero exhortar al trabajo conjunto, a unir esfuerzos para lograr los objetivos trazados a nivel internacional para este año. La quinoa nos ha traído muy buenas noticias. Juntos podemos hacer que éstas lleguen lejos y suenen fuerte, se hagan realidad. Con este año y los próximos, vamos a ver de contribuir a que disminuya el hambre y la escasez de alimentos. Que este grano de oro contribuya al buen vivir de quienes lo han cultivado persistentemente y con ello beneficiado a todas las familias a nivel mundial. Muchas gracias. Le agradezco a la excelentísima señora Nadine Heredia, primera dama de Perú y embajador especial ante la FAO por el Año Internacional de la Quinoa. A sus comentarios y recibimos con beneplácito su exhortación a trabajar juntos para aplastar al hambre. Gracias. Un reino, vaya, ¿eh? Gracias. Gracias.